Ay, al fin se ha ido el calor aficiante, ya se puede respirar en casa sin que te estés asando, no sudes en los vídeos, la vida es maravillosa. Muy buenas libreros y librereros y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que me gustaría que fuese una sección y que la sección se prolongase en el tiempo con distintos tipos de géneros literarios. Ah, caray, eso sí me interesa, eh. Y es una sección que voy a llamar Los Grandes Problemas D. No porque odio un género, no porque odio un tipo de libro, sino porque quiero que identifiquéis y quiero que mucha gente también vea las carencias que tienen muchas novelas de un género concreto. ¿Que tienen muchas ventajas? Sí. Que obviamente, ya lo digo de base, no todas las novelas de este tipo están categorizadas con estos clichés, pero es verdad que cuando algo se populariza muchísimo acaba teniendo ciertas tendencias que son comunes en la mayoría de los libros y eso hace que pierdan personalidad, que pierdan drama y que pierdan potencial. En este caso voy a hablar de la fantasía romántica. Sabéis que es un género que me encanta, me gusta mucho el romance, me gusta mucho la fantasía, por lo tanto, juntos, pues es un género muy bueno. ¡Eso es verdad! Y es cierto que soy de los primeros que se cabrea cuando mucha gente acusa la fantasía romántica de fantasía juvenil o de libros para adolescentes. No, hay fantasías románticas que son también para adultos y no tiene por qué ser por las escenas más 18, que obviamente es una parte, digamos, en algunas novelas más importantes, en otras novelas menos importantes, pero no es necesario que tenga escenas de sexo para que sea para adultos. La demografía de la historia es independiente de que tenga romance o no. Una fantasía romántica puede ser para adultos perfectamente y no lo han demostrado con varios ejemplos. El caso es que es un género que se ha popularizado mucho a raíz de Wattpad, a raíz de novelas como por ejemplo Crepúsculo. Crepúsculo ha sido un pilar fundamental en la fantasía romántica. Le pese a quien le pese. No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Yo siempre digo que Crepúsculo en su momento era una buena novela. Es cierto que ha envejecido muy mal, pero marcó una época. A raíz de Crepúsculo, a raíz de Wattpad, a raíz de los fanficciones acaba saliendo este género de fantasía romántica que es muy bueno, que acaba siendo parte fundamental de la vida de muchos que somos lectores y es un género muy desaprovechado por un lado y con mucho potencial por otro. Pero, como nos fijamos siempre en los grandes libros de cada género, acaba teniendo muchos clichés y muchas carencias por intentar imitar a esas grandes autoras y grandes autores que han llegado a la fama con este tipo de libros. Así que no me enrollo más. Sé que soy muy pesado, pero quería dejarlo claro. No es que odie este género, de hecho es de mis favoritos, pero es cierto que al popularizarse tanto acaban siendo libros muy genéricos y encontrar una perlita que no tenga estas carencias es muy complicado. Deciros, como siempre os digo, que me sigáis en las redes sociales. Soy la librería de Dan en Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, Woodris, todo. La librería de Dan. Ahí estoy. Y es más, en Instagram suelo subir cositas bastante interesantes cada día sobre libros que leo, historias, avances de lectura de libros que estoy leyendo y lecturas conjuntas. Así que os recomiendo que me sigáis en todas las redes, pero sobre todo en Instagram. También me gustaría que me dijeseis abajo en los comentarios qué percepción tenéis vosotros de estos típicos clichés o estas típicas cosas recurrentes que hay en la novela de fantasía romántica y si os gustan o no. Que ojo, estas cosas que voy a decir en su justa medida son buenas, pero lo que hay que hacer es abusar de ellas y decir como si alguien más ha vendido no sé cuántos libros con apotar, voy a hacer la misma historia. Porque eso hace que pierda la identidad del libro. Y sin más dilación, vamos con estos grandes problemas de la fantasía romántica. El primero, y creo que es algo muy jodido, por así decirlo, es la dinámica de poder de una fantasía romántica. Es cierto que siempre es la misma cosa, ¿no? Una chica que es experta en su campo, pero es llevada a un mundo fantástico o es llevada a una parte fantástica de su mundo donde no puede hacer absolutamente nada. La dinámica de poder, al menos en el inicio de las novelas, está clara. La chica es débil, el chico es fuerte. Ya está. Incluso en El trono del cristal es cierto que Selena es la ama, pero está muy nerfeada, muy bajada de poder por su encarcelamiento y Dorian es el príncipe. Así que digamos que esa dinámica de poder se sigue manteniendo porque Selena está completamente atrapada. Feira, lo mismo cuando pasa las cosas con Tamlin. Por ejemplo, el libro que me estoy leyendo ahora mismo, que es Un destino de ida y fuego. Una chica que va a otro mundo, en el mundo real es una ladrona de la hostia, pero en el mundo fantástico simplemente puede hacer así y prenderla a fuego. Es una dinámica de poder que la protagonista es cierto que al final de la novela acaba siendo muy, muy, muy OP, pero empieza siendo muy débil. Esa dinámica de poder me parece como poco conflictiva. A mí me gustaría, sinceramente, una novela romántica donde el protagonista sea un chico y que el débil sea el chico. Es decir, que luego se ponga al nivel de todos los que son ese mundo, pero que empiece siendo el desvalido. O simplemente alguien que tenga una dinámica de poder equitativa, que tú te reencarnes o te vayas a un mundo como alguien igual que te interesa a Moroso. Problema número 2 y son las escenas de sexo. Y diréis, Dan, le quitas lo divertido a la vida. Le quitas lo divertido a la vida. Esto es la salsa de un libro de romántica. Sí y no. Quiero decir, entiendo que hay una dinámica de atracción muy fuerte entre los protagonistas y una dinámica de deseo muy fuerte entre los protagonistas. Y yo soy el primero que digo, que una escena de cama bien hecha es genial y aporta muchísimo a la relación y muchísimo a la trama. Lo que no puedes hacer es, como hay muchos libros de romántica, que es una escena polvo. Una escena polvo. Una escena polvo. Llega un momento en el que dices, es que estoy marcando con un post-it arriba, le son las escenas horny, como suele marcar la gente, con un marcar páginas arriba cada capítulo y medio. Que no, Lisa. Supongo que es porque soy un fan de la trama y me parece que estos libros tienen muchísimo potencial porque me quedan historias de alta fantasía, como por ejemplo puede ser El Señor de los Anillos, con una historia de amor consecuente y buena puede enriquecer muchísimo la trama de alta fantasía porque te permite meter más profundidad en los personajes. Aparte de cortocabeza de orco, cortocabeza de elfo, cortocabeza de orco, pues digamos que le puedes meter mucha más profundidad por medio de relaciones personales y humanas. Pero, si tú básicamente a la mitad del libro estás en escenas de cama y escenas de cama que duran 2, 3, 4 capítulos, dices, hostias que me estoy viendo una porno. Son unos depravados. Entiendo que hay ese tipo de literatura, pero no es lo que yo he venido a leer, yo he venido a leer Romance y Fantasía. Que no digo que no haya escenas nunca más 18. Una escena más 18 que te has currado me la como con patatas. En el segundo y el tercer libro de Agotar me las gocé bastísimo con las escenas de cama entre los dos personajes. Que no voy a decir quiénes son, porque sería spoiler. A eso se le llama estrategia. Son escenas que son la recompensa a un avance de trama y un avance de relación entre ambos. Vuelvo a lo mismo, es mi opinión, pero creo que en este sentido muchas novelas más subidas de tono han hecho mucho daño a la novela de Romance y Fantasía. Cierto. ¿Ah? Cierto. Número 3. Y esto me vais a matar, sobre todo muchas de vosotras. El bad guy. Por favor, dejemos de ensalzar al tipo malo. No, no. Dejamos de ensalzarlo. No todos los malos tienen redención. Es que es prototípico el que en toda la novela de Romance y Fantasía está el tipo malo. Madre mía, este es un cabrón, pero puedo amoldarle, puede llegar a redimirse, porque es que realmente, joder, es un buen tío, pero lo ha pasado mal. Todos lo hemos pasado mal. Quiero decir, algo que yo siempre digo, y siempre que doy consejos a mis amigos sobre temas de la vida y tal, o siempre que he hablado con mis amigos, es el de, tú sabes cómo eres, pero la gente no sabe cómo eres. Tú puedes ser la persona mejor del mundo, te han hecho muchísimo daño, pero si tú vas por la vida como un gilipollas, o si vas por la vida como un chulo, la gente que te conoce no sabe tu vida. Entonces, te van a ver como un gilipollas o como un chulo. En el caso es que siempre pasa lo de, yo no soy como esas, pero acabas cayendo en los mismos clichés de hace 20 años. Entonces, entiendo también que esto está relacionado mucho con el punto uno, y es que estamos dando pies a red flags que luego mucha gente joven en la vida real se piensa que son reales. Y os puedo asegurar que ninguno de vosotros ni ninguna de vosotras saldríais con un personaje de una novela fantástica romántica que sea el bad guy. Es una red flag con patas y cuando ya tienes cierta edad, cuando ya tienes 20, 25, 30 años, ya dices, mira, y no. A mí me gusta mucho el crepúsculo, he sido muy fan de la saga, pero yo no saldría ni con Jacob, ni saldría con Edward. Para mí la mejor pareja de crepúsculo y los que se comprometan mucho mutuamente son Jasper y Alice, me parece lo mejor de esa saga. Y es lo que te das cuenta cuando realmente creces de lo que yo veía antes con buenos ojos como que eran una pareja bonita, es una pareja y una relación muy tóxica, pero es cierto que es un arquetipo de que el chico bueno aquí nunca triunfa. Y es a mí lo que me fastidia en ese sentido, a mí me gustan mucho los friends to lovers, pero es que tú haces una amistad, una novela de fantasía romántica, y siempre hay dos opciones. O que la chica frienzonea tremendamente al amigo, o le usa para dar celos al protagonista masculino, o que luego el amigo no era tan bueno y era un cabrón que simplemente quería digamos que darle como un cajón que no cierra a la protagonista. No tiene ese término medio de amistad o de amistad que se transforme en algo más. En algunos libros sí, pero en casi todos no. El interromántico del protagonista siempre va a ser el chico malo. Y eso es algo predecible, porque en cuanto ves al tío que va con esos andares de chulo, que va con esa sonrisa de medio lado, dices, este va a ser el interromántico del protagonista. Quita mucho desarrollo a otro personaje. Ya subamos con el cuarto punto, y son los secundarios. Hay libros en los que sí lo tratan bien, pero hay muchos libros de fantasía romántica en que los secundarios simplemente están para tres motivos. Traicionar al protagonista, querer tirarse al protagonista, o querer conspirar contra el protagonista masculino y que la protagonista le dé el parte a ese chico malo que tiene que gobernar un reino. Entonces, es cierto que al tú centrarte tanto en la relación entre protagonistas, los secundarios se acaban estando descolgados. Pero si ya dais cuenta, las mayores autoras y los mayores autores de fantasía romántica no hacen eso. Si os dais cuenta, a Cotar, por ejemplo, tiene unos secundarios geniales. Para mí toda la corte de los sueños es la leche, tanto ellos como ellas. Tienen todos un trasfondo, una historia, y sin más lejos, Cazadores de sombras, por ejemplo, también tiene ese trasfondo de secundarios que acaban siendo muy buenos. Yo soy muy fan de Isabel, me encanta Isabel en Cazadores de sombras, me encanta Magnus y me encanta Alec. De hecho, el Malek me parece una de las mejores relaciones que se ha hecho nunca en fantasía romántica. Cierto. ¿Ah? En general, te centras tanto en los protagonistas y suelen ser también en las tiendas de cama, por lo que eso te consume mucho tiempo del libro y no te permite desarrollar los secundarios. Son NPCs que están ahí para hacer hola, buenas tardes, alteza, hola, buenas tardes, alteza, y al tercero, hola, buenas tardes, igual le clava un cuchillo. O al tercero, hola, buenas tardes, le usa la protagonista para darle celos a su interés romántico principal porque ha visto que tonteaba con una chica de la corte. E igual que siempre digo que un buen héroe está basado en un buen villano, un buen protagonista de cualquier tipo de novela también está muy influenciado por sus secundarios porque si tú solo te centras en el protagonista, solo hay un foco. Si tú le das un poquito de pie a los secundarios, acaba siendo el foco más grande y te acaba dando un mundo mucho más coherente y que tiene más chicha. Además, que obviamente, cuanto más abanico de personajes buenos tengas en tu libro, más gente podrá ser identificada porque yo, por ejemplo, amaba a muchísimas veces de que igual estoy leyendo un libro y me siento mucho más atraído e identificado por un secundario que por los propios protagonistas de la obra. Y eso, si tú centras mucho el foco en la pareja inicial, te lo pierdes. Y el quinto punto, y esto me parece que igual es por mí, igual es porque soy una persona muy visual, por así decirlo, pero no soporto que de cosas de cinco años ahora, el 90% de las historias de fantasía romántica tienen la misma puta portada y el mismo puto título. Es siempre como la portada de sangre y cenizas y los textos y los títulos son como una corte de rosas y espinas. Eso es siempre un destino de ira y fuego y sale un escudo de armas o un elemento relacionado cruzado en la portada. Una corte de alta montaña. Son todos igual, os pondré por aquí algún tipo de ejemplo porque son todos muy parecidos. ¿Qué pasa? Que eso a mí como lector me tira para atrás. Es cierto que ahora estoy leyendo lectura conjunta un destino de ira y fuego, me está gustando muchísimo, pero es porque lo estoy haciendo literalmente lectura conjunta. Si yo viese ese libro en la librería, no me atrevería nada porque ya lo sabéis, lo he dicho en muchos vídeos, para mí lo visual es primordial en un libro. Yo miro primero la portada, si la portada me gusta, le doy la vuelta que en librería y casi toda la estantería de fantasía romántica tienen la misma puta portada que yo entiendo que es rollo de no, es que como este esquema de Jennifer L. Armentraud o este esquema de Sarah G. Más ha funcionado, vamos a reproducirlo para que la gente compre este libro pensando que es un poco del mismo palo y flaciándolo. Pero no entiendes que realmente tú te estás quitando personalidad a tu libro. Tú ves un libro de Jennifer L. Armentraud y ves otro libro que es igual que el de Jennifer L. Armentraud pero es de una autora que se llama Marisa Campos y te vas a pillar de Jennifer L. Armentraud y si te lo pillas el otro va a ser porque vas a pensar que igual es una secuela de esos libros de Jennifer L. Armentraud porque igual no ves el nombre del autor o lo que sea y tú al meterte y ver que no es igual dices es que me han engañado entiendo ese gancho de marketing como que al hacer portadas parecidas va a tener más ventas pero te vas a quitando personalidad a tu libro porque tú vas a ver que la gente te va a recordar como ese libro que tiene la misma portada que el de Jennifer L. Armentraud ese libro que tiene un título parecido a una corte de rosas y espinas y luego el libro puede ser maravilloso pero a mí no me vas a ganar con una portada genérica una portada copiada porque ya me estás diciendo que te está escapando quieres ser una copia entre comillas de una autora grande tú deberías de ser grande por tus propios medios y debería ser tu obra la que hablase y tener una identidad propia por eso me gustan mucho muchas portadas que hacen por ejemplo los de Puck o muchas portadas que hacen otros editoriales porque tienen identidad propia tú ves una portada y dices vale esta es de esta editorial pasa por ejemplo con Alice Kellen con un montón de autores que tienen portadas que tú las ves y dices es de esta autora sí o sí que de boloso ahora mismo igual seré yo y al resto de la gente no le importa pero me gustaría que me diceses en los comentarios y os pasa a vosotros y a vosotras a nadie le importa que pasa que por ejemplo tienes esta portada la maldición de los sueños siempre lo he recomendado es un libro que me gusta mucho está muy bien y es fantasía romántica ya al verlo diferente dices me interesa de hecho yo esto es lo que hice con este libro vi la portada me gustó me di la vuelta vi la sinosis me gustó me lo compré y me lo leí y aquí está y le he metido cuatro estrellas en el good release me ha gustado mucho y lo tengo encima firmado por el autor esto si hubiese tenido una portada como por ejemplo una corte de rosas y espinas no lo hubiese comprado porque no me hubiese llamado lo suficiente para levantar el libro de la estantería y bueno libreros y liberadas hasta aquí esta opinión un poco impopular es cierto que no me matéis vale es una opinión propia entiendo que es un negocio lo de vender libros que mucha gente hace eso para vender más libros y que es cierto también que sabiendo que cosas funcionan si las replicas es muy posible que tengas éxito aunque sea moderado así que bueno si os ha gustado mucho el vídeo dadle un like también si os ha gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos decidme también abajo en los comentarios que siguiente género queréis que sea el de los grandes problemas de soy Dan Joven y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza hasta luego